¿Cómo están mis amigos? Hoy quiero mostrarles el funcionamiento de lo que es el principio de un Peeplock. Esto todavía no es considerado Peeplock, es considerado un Lash. Simplemente es un circuito que establece una salida, pero no tiene control. Antes de seguir, no se les olvide suscribirse al canal, darle like a los videos, compartirlos, comentarlos. Y si pueden, darle las gracias con unas moneditas, porque esto me sirve para yo seguir haciendo estos videos. Muy bien. Tenemos aquí un circuito con dos comportas, NAND. Donde la salida de una, entra a una de las entradas de la otra. Podemos observar esto aquí. Aquí tenemos una salida de una de las compuertas mostrada en un LED, y la otra mostrada en otro LED. Podemos ver qué hay aquí y qué hay acá. En este caso tenemos ambos estados en 0, 0. Con cualquier 0 en la entrada de una compuerta NAND, la salida es 1. No importa lo que haya en lo demás. En una compuerta NAND, si entra un 0, la salida es 1. Podemos observar que ambas salidas son 1. Esto no es lo que se quiere en este circuito. Lo que se quiere en este circuito es poder retener un valor dependiendo de las entradas. Pero 0, 0 nos da una condición que se llama ambigua. ¿Por qué? Para efectos de circuito esto va a ser Q y esto va a ser Q negado. Y Q y Q negado no pueden valer igual. O sea, no corresponde con la lógica que queremos trabajar. Por eso le llamamos a esto estado ambiguo. No corresponde. Bueno, nunca vamos a querer que eso suceda en un circuito, pero eso lo podemos garantizar con la conexión. Miremos qué pasa si una de las entradas, esta, es 1. Si aquí hay un 1, 1 y 1 me da 0. Luego la salida es 0, pero es de 0, inmediatamente entra acá. Lo que quiere decir que al entrar este 0 aquí, aquí se garantiza un 1. Si eso ya sucede, si ya este es un 1, si este es un 1 ya, antes de que este sea 1, si este es un 1, eso pone un 0 aquí y se garantiza un 0 aquí. De tal modo que si yo pongo un 1 aquí, el estado no cambia. A eso le llamamos estado de retención. Fíjate que no importa si yo lo cambio, queda el estado de retención. O sea, un 1 es un estado de retención. ¿Sí? Ahora, si este estando en 1, yo paso este a 0, observemos lo que sucede. Inmediatamente cambia el estado de retención. ¿Sí? Y si lo vuelvo a poner en 1, queda en estado de retención. ¿Sí? Queda como estaba antes. Estado de retención. Contrario caso, si yo, por ejemplo, pongo un... Teniendo un 1 aquí, pongo un 0 aquí. Este 0 me garantiza el 1 aquí. Y aquí sigue siendo 0. O cambia a 0, pues. Entonces, si miramos bien las combinaciones posibles, podemos ser que tengamos 0, 0 en la entrada. 0, 0 sería estado de retención. 0, 1. 0, 1 me daría... 0, 1 en Q negado y 0 en Q. Cambiamosle a este Q y a este Q negado. Y ahora invertido. Entonces daría... 0, 1 daría... 1 en Q y 0 en Q negado. Y 1, 1, y es donde sucede la magia aquí. No pasa nada. O sea, estado de retención. Pero no podemos decir que 1, 1 de como resultado esto. Porque 1, 1 es estado de retención. O sea, depende de cómo estaba antes. Hagamos el cambio. Tenemos así, miren. 0, 1. Y este lo ponemos en 1. Queda el estado de retención. Miren que ahora no es Q la que vale 1, sino que 1 vale Q negado. Entonces no podemos determinar qué estado vamos a tener cuando la entrada es 1, 1. Sino que decimos estado de retención. O le podemos decir QN. O sea, estado anterior. Lo que tenga anteriormente. En este momento ya el circuito tiene lo que llamamos memoria. Entonces ya es un circuito con memoria. Porque puede retener en una condición el estado anterior. Esta es la base para el funcionamiento de todos los flip-flops. Entonces empezamos con él. Con este, con este LASH con compuertas nano. Lo podemos hacer también con compuertas NOR. Y en sí, académicamente se hace. Pero en la práctica, todos los circuitos de flip-flop se desarrollan solo con compuertas NAN. No con compuertas NOR. No sé si sería más confusión ponernos a hacer el circuito también con compuertas NOR. Cuando en realidad todos los circuitos que se aplican, que se estudian, que se analizan, están con compuertas NAN. Por eso, creo yo que no es conveniente confundirnos ante, pues, en la academia se hace. A mí en la universidad me lo explicaron con NAN y con NOR. Tiene uno que tener bien claro porque es distinto el funcionamiento con NAN y con NOR. Y por eso en el desarrollo de todos los circuitos solo se usó NAN. No podemos llamar flip-flops con NAN, flip-flops con NOR. Porque eso tendería a confundir. Por eso, siempre el análisis se debe hacer solo con compuertas NAN. Bueno, hasta aquí este video. Muchísimas gracias por verlo. No se les olvide suscribirse. Eso me da ánimo para seguir haciendo los videos. Cada vez que yo recibo una suscripción, dice, carajo, vale la pena seguir haciendo. También que le den likes, que lo compartan, que lo comentan. Cuando lo comentan, también me da mucho gusto porque sé que hay gente que lo está mirando y que quiere saber algo más. Quiere dar una opinión favorable o en contra. Está bien. Y lo último, lo más alto nivel es cuando ya la persona da las gracias. Dar las gracias significa dar unas moneditas. Entonces ya tengo habilitado en mi plataforma la opción para dar gracias. Entonces, el que quiera puede dar las gracias, así sea con un centavito de dólar. Eso también me da mucho, muchísimo ánimo. Muchísimas gracias y hasta luego.